que pasa por ahí mundo cliqueros mundo cliqueras estoy muy contento porque he conseguido otro caballero maltés este caballero maltés que barato no es más barato que robado no es pero bueno voy a abrirlo voy a abrirlo aquí en directo puede valer ahora 80 euros ahora mismo a precio de hoy pero tranquilos porque tengo dos vale tengo dos entonces voy a abrir uno y el otro me lo quedo sin abrir ahora os cuento un poquito más de la historia de este keko que vale una pasta y es bastante difícil de conseguir y os pondré algunos sitios donde podéis conseguirlos aún vamos a verlo de cerquita vale pues aquí la tenemos esta figura exclusiva de playmobil promocional de la ciudad de malta famosa figura de playmobil malte rojo exclusiva figura que se podía comprar en el museo de la ciudad de medina en malta a principios de los años 90 hay varias versiones hay tres versiones exactamente pero está la buena la cara la que todos os puede lanse a la codicia aquí tengo la otra estamos loco como lo abres si lo voy a abrir porque así tengo un abierto lo veis lo vemos por atrás también le vemos la serigrafía y bueno que después tomás pues que llevaba serigrafía a la espalda ahora veis el muñeco le he pegado ya un tijer de taza por aquí por un ladito porque así la puedo aprovechar para sacarlo poco a poco y veréis la serigrafía esta serigrafía vale se comenta que después intentaron sacarla sin serigrafía para que quitar un poco el negocio porque ya os digo que mínimo está ha visto hasta 150 euros pero por 80 o así la podéis tener ahí tenéis la espalda y hay varias versiones con psiquiatra fía otra que es de una de estos sobre tengo una marca de todo y esto es lo que venía realmente no tiene nada y este es el el catálogo y este es el catálogo que venía así tengo una abierta y una sin abrir miradlo mega exclusivo los coleccionistas mega frikis lo tenéis que tener si no lo tenéis ahí está y el texto que lleva es the night of malta medina o sea que este es el bueno que no estimen y si tenéis que comprar alguno que ya no se veis la serigrafía está este sí que es el exclusivo y el que realmente hay muy poca tirada y el que vale basta vale aquí lo dejo ahora sale un planito de más de cerca pues nada espero que os haya molado el vídeo me ha podido un poco la ansia pero bueno ahí tenéis el caballero maltés si podéis conseguir como me ha pasado a mí que podéis conseguir bien de precio pues siempre está bien abrir uno y el otro tenerlo en el blister porque hay gente que es más de abrir yo soy de abrir ya sabéis que me puede el ansia y nada os dejaré aquí abajo algunos sitios donde podéis pillarlo si sois muy frikis coleccionistas os queda wallapop ebay y lo he encontrado solo en todo toy en tiendas normales vale os lo dejo aquí abajo espero que os haya molado y decidme si vosotros lo hubieras abierto o no un abrazo a todos y a todas bueno y si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterarte de las notificaciones aquí te dejamos otros vídeos relacionados y y y y y y y